Soy Orlando Valdés, de Rosario, Argentina, para el ciclo de poesía Leyendo en Casa, de Ana María Mayón. ¿Y qué es el amor? ¿De dónde y cómo ocurre? ¿Habrá que esperar o salir al encuentro, reconocerlo en el fondo de las cosas, bajo las sábanas? ¿O sólo es una palabra que se dice antes de ser escrita en la noche, de noche? ¿O debemos crearlo a imagen y semejanza? ¿Está en el viento o en la rama que mueve? ¿Es la rama, el viento? Porque aquí soy todo imperfecto y no sé cuánto al final del día. Pero será mi victoria oír tu corazón a través del mío Y tal vez no sea tan lejos, lejos, todo.